Ha quedado debidamente presentada ya la coalición. Ahí están los papeles y ahí están los anexos y cada uno de los documentos que la ley electoral nos exige. Hemos venido aquí los ciudadanos libres convencidos de esta coalición que hoy es una realidad. Constituye este documento el instrumento idóneo y eficaz para sacar adelante a nuestro querido Estado. La participación de los partidos Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia en esta coalición es una muestra de nuestro interés por Durango, de que conocemos su realidad, de que sabemos cuáles son sus carencias y cuáles son sus necesidades. Hemos dejado de lado nuestras diferencias para darle paso a lo que tenemos que hacer para que los duranguenses libremos las carencias y podamos resolver las necesidades de la gente. Queremos con voluntad luchar y trabajar por un fin común, el bienestar integral de los ciudadanos de Durango. Que no nos asuste la unión de partidos con doctrinas e ideologías distintas, pues lo cierto es que todos, con independencia de nuestras creencias y principios partidistas, somos ciudadanos con un interés real, legítimo, de luchar para que Durango sea mejor. Ofertaremos a la ciudadanía, a las mejores mujeres y a los mejores hombres honestos, responsables, eficaces, con experiencia, sensibles y comprometidos con la sociedad. Muestra de ello es que esta coalición estará encabezada por un hombre de esfuerzo, de trabajo, formado en una familia sencilla de la que obtuvo los valores indispensables que le permitirán gobernar de manera responsable y eficiente a nuestro Estado. Sus 25 años de trayectoria política no solo le han permitido conocer a fondo nuestro Estado, sus debilidades y sus fortalezas, sino que también la experiencia adquirida le ha permitido saber la forma en que podrá lograrse el progreso y el desarrollo de Durango. Frente a usted, licenciado José Rosa Saizpuro, a quien me refiero a sus 25 años de lucha y de esfuerzo, y frente y teniendo como testigos a los dirigentes nacionales, yo le quiero expresar seguro también con el aval de toda esta gente que nos acompaña y que representa en su familia, en su trabajo, en su organización, a muchísimos duranguenses más, les quiero decir a los dirigentes nacionales, vamos a poner todo el empeño, vamos a poner todo el entusiasmo y vamos, estoy seguro que como pienso yo, piensan ustedes, vamos a poner la vida adelante para sacar adelante a Durango y que vayamos juntos al progreso que a Durango hace mucho tiempo le hace falta. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar.